Las Rangers de Mérida del fútbol americano bikini debutaron en su nueva casa, la Universidad Vizcaya de las Américas, al vencer 46-8 a las Mambas Negras de Puebla en la jornada 2 de la Liga Woman Football League de México. Las Mambas consiguieron anotar en su primera serie ofensiva por conducto de Anacar en Jacome para irse arriba en el marcador 8-0, pero las Rangers vinieron de atrás y con anotación de Samantha Castillo pusieron los primeros 6 puntos para su equipo, pero no consiguieron la conversión, por lo que se acercaron 8-6. Daña Vargas le dio la vuelta al marcador al anotar por las Rangers enviando 14-8 el marcador y de ahí en adelante las yucatecas consiguieron más anotaciones de Daña Vargas y Fernanda Novello, que consiguieron los 46 puntos de su equipo. Comandados por la Mariscal de Campo, Nacieli Velásquez, que también consiguió un touchdown en una jugada personal. Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, fue el encargado de inaugurar la temporada al hacer el lanzamiento del balón con la presencia de José Palafox Quintero, rector de la Universidad Vizcaya de las Américas, Mérida, y el head coach Luis Ortiz Romero de las Rangers. Notivision